Noticias del Táchira Quevedo De la gran misión Vivienda de Venezuela Y de Barrio Tricolor Que nos ha apoyado con equipo, con grúas Igualmente importante A todo el personal de CorpoELEC Al personal cubano Y a la gobernación del estado Táchira Me acompaña la secretaria de gobierno Miriam Que ha estado también aquí al frente conmigo En el mismo momento que sucedió Bueno, como ustedes saben El día martes sucedió Yo diría trágico Porque trajo realmente malestar al pueblo del Táchira Cuando se manipuló Saboteó este transformador Quitándole 100 megavatios de primera Porque el transformador tuvo pérdida total Y el transformador número uno También sufrió por las grandes temperaturas Y también lo sacó de servicio Pero en un récord de 48 horas Gracias al gerente de transmisión Aquí tenemos también Sanguino Que me acompaña a Luis Martínez El gerente de la región Han hecho un trabajo bastante arduo Ese mismo día, en la noche Tomamos las acciones Al día siguiente fuimos a Carigua Porque este transformador Viene de una subestación De Carigua 2 Y la cual ha sido bastante laborioso Haberlo traído Toda vez que hubo hasta que cruzar ríos Hoy tuvimos un problema Que el transformador por su peso Pesa 75 toneladas Bueno, si uno le quita Las 33 mil litros de aceite Uno resta y aproximadamente Unos 40 mil kilos 40 toneladas Este, y el loboico Ustedes van al fondo Al fondo pueden observar Este nuevo transformador Que tiene la misma característica 100 KVA Y 100 MVA, perdón Que va a producir los 100 megavatios Que se habían perdido Y desde ayer, perdón Del mismo día Desde a Carigua Lo hemos estado trayendo Una operación Que como yo le he involucrado A todas estas instituciones Ha sido una operación Bien laboriosa Pero lo más importante Es que se ha hecho En un tiempo récord Así como se le prometió Al ciudadano presidente En 10 días Debemos haber recuperado El transformador Y debe estar instalado Nada más El haber puesto en marcha El que se había Deteriorado Por altas temperaturas Que llevaba aproximadamente Unas 96 horas Se hizo en 48 horas Y esto en una condición normal Hemos tenido situaciones Donde el transformador Para poderlo transportar De un sitio a otro Han durado hasta más De un mes y medio En cambio aquí En menos de 72 horas Ya lo tenemos en lugar Y cuenten con el pueblo Tachirense Que en menos de 10 días Ya tendremos puesto El nuevo transformador Y de aquí pues vamos a celebrar Con todos estos trabajadores Insisto y reitero Mis palabras de felicitación A todo el personal Que día y noche Laborando las 24 horas Conmigo al frente Hemos estado en esta operación Estamos haciendo el pase A esta hora Porque a esta hora Fue que llegó Desde el día que salió De Acarigua Salió el día miércoles A las 4 de la tarde Pero como les rige Fue bastante laborioso Sobre todo el cruce del río Han salido muchas personas De derecha A criticar y a burlarse Del trabajo que hacen aquí Nuestros técnicos Son personas que tienen Años de servicio Eléctrico Y yo exijo respeto Para estos ingenieros Y para estos trabajadores Son personas que día a día Están trabajando Y de verdad Yo como parte del gobierno No puedo permitir De que estén Usando la política Para denigrar O descalificar A los trabajadores Y a los técnicos De Corpo ELEC Que aquí Día a día Están trabajando Para llevar el servicio Y el bienestar Al pueblo tachireso Noticias del Táchira 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 Noticias del Táchira